Quiero que choque y se sienta el boom, quiero que choque y se sienta el boom, quiero que choque y se sienta el boom, 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 boom. ¡Se caa! ¡Soy yo! ¡Ready, steady, go, go! ¡Tené al balón, en el balón! mira como baila esa chica loca mira como mueve esa narcota mira como baila se quita la ropa mira como baila esa chica loca Que no como vuelve me salgo torto Que no como baila se quita la rupa Y mientras baila se étuka toca 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 se toca 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 mientras baila se toca imize toca Vamos a tocar las botas para que ha prenda Kiro que choques se sienta el tum Quiero que choque y se sienta el boom Quiero que choque y se sienta el boom Boomaltraี mira como baila esa chica loca, mira como mueve esa nalgota, mira como baila se quita la ropa, se mueve bien sexy mientras baila se toca, mira como mueve esa nalgota, mira como baila se quita la ropa, y mientras baila se toca. Toca, 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 se toca, 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 mientras baila se toca Se toca, se toca, se toca, mientras baila se toca Quiero que choque y se sienta el bum Quiero que choque y se sienta el bum ¡Pum! 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 Quiero que Choque y se sienta el BUM! ¡Pum! 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 Cachas, ¿viste lo que provocáis? ¿Viste? ¡No! 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 Espero que se vayan a ver este video porque se vienen mucho más con mucho amor para ustedes. Sí, y un saludo para toda mi gente que nos sigue de Sanlumna y toda mi alumna también. Les doy un beso a cada uno de ustedes. ¡Y eso es, galera! ¡No, pues no va bailando, pasen! ¡Ya, pues! ¡Continúa seguidando nomás! ¡Besos! ¡Chao, chao, chiquillos! ¡Chao!